Todo lindo entonces, ahí van los pormenores de esta noche Al volado, ok, voy a poner las manchas presas Ahí vienen, el huracán Mario, voy a recetar más, si no digo nada ¿No te puedo mentir, lo que dicen en las calles son? Oye, está plena, oye, está plena A la calle entonces el equipo de las mujeres buscaban el pase del número 5 ¡Ey! Entonces había jugado a ver un pasapis No hay nada peor que las tazas esas del tanto que se vayan a ver Nadie me puede decir que hay algo peor que eso Muy bien los juegos de parte del equipo de las mujeres buscaban el pase del 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 pase ¡Venga el pase! Elizabeth Victor Bueno, jugada Bien, porque no lo han hecho Consiguen la voz ¡Ah! ¡Epi! ¿Está cansado? ¡No! ¡Está cool! ¡Ah! ¡Ya! La voz de la conferencia ¡Bueno, por lo menos! ¡Vamos al equipo de la ciflele por el fútbol de la número 39! ¡Buena el espinu! ¡Por parte de la número 30! ¡Ay, muy bien entonces para el equipo! ¡Ah! ¡Hala, la espinu! Aquí hay otra que forma parte del equipo de MAPE 32, la Cyclops de los Cyclops, el señor Ernie. El equipo de MAPE 32, la Cyclops de los Cyclops, el señor Ernie. De 여기는 gente, como de mavena, 30 yardas, para que le metió entonces Corrida a Vita.. ¡Fuiste pasa al detrío, Wok Marí Correa! Entonces el punto. ¡Bueno viene el pase completo entonces! para la número 3 le mando un saludo a Nicole Conte la señorita Malecosio de la Futura Espini te lo digo yo y en el paseo por arriba la número 18 los instrucitadores que queremos acá para el equipo de Las Uslayer y en el hombre por parte de la línea del equipo un día estaba chiquita así como Toto y después estaba así como hasta ahora que se me ganó que se me ganó el corazón que mejora la vida quiero que te nosotras y me das control muy bien entonces para la Cyclones suelta el pase y 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